Hola a todos, porque está lloviendo este tiempo muy feo y porque no podemos salir de la casa quiero animaros un poco, mandaros mucho esfuerzo, espero que estais sanos y desalgo y quiero animaros con que vamos a resistir todos juntos, os quiero mucho, vamos cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen en paz cuando sienta miedo del silencio, cuando pues se mantiene en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré, el vivo creciador, me volveré de lleno para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida son los fuertes, son todo el mundo que se ronda pero siempre siguen que resistiré, para seguir viviendo soportaré, los dolbes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan enterando resistiré, resistiré cuando el mundo pierda toda materia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia cuando me apuñale la nostalgia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia cuando mi enemigo sea yo, 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 cuando mi enemigo ¡Vamos! 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 ¡Resistiré con vosotros!